Pajarillo Pajarillo Hijo de este hermoso suelo Ponga cuidado pajarillo A los versos que te tengo Nací y crecí en Casanarellanera Ciento por ciento en el pueblo del Totumo Fue que mis ojos se abrieron A finales de un diciembre Vísperas de un año nuevo A las tres de la mañana Y en medio de mis luceros Mi madrecita llanera Me bautizó en un estero Donde se vio reflejar Bienvenido Estoy muy contento de que haya llegado A usted nuevamente Una estrellita fugaz Marcó mi nombre Diciendo que había llegado Al folclor Una mujer de talento Que nadie podría ganarme Por esta voz y mis versos Así fuera la llorona El diablo lavole fuego Yo soy la propia llanera Esa que cura con rezo Y la que más cachicote Monta y amanza un muleto Enlaza media cabeza Y colándolo violento Solita en plena sabana Sin la gritería del pueblo Caparaleo si me toca Saco carnífico el cuero Y hago una buena marota Y tolete a los cabrestos Mi sombrero es fiel testigo De lo que le digo es cierto Lo mismo que mi cuchillo El que usamos los llaneros Se me olvidaba contarles Que más coche y muy del bueno Cuando llego Ya van a ser las cuatro de la mañana Y así empieza nuestro espectacular Safari llanero Aquí en el ato laboral El que con sus grines negras Suelta al lado muy sereno Mientras yo pego mi vista En el caño traicionero Si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La curarina era el suero, el caribe en la picada, de una culebra a un insecto, el linimento calmaba. Cuando el dolor era fiero, laralai, laralai, la pajarillo. Sigo mi verso diciendo, les da pena estar descalzo, destribo en pala, ni en cuento, también y con gran tristeza. Mi sombrero está muriendo. El paví era el que se usaba para atajar los inviernos. Lo cambiaron por las borras, por otros que son de cuero. Y hasta he visto veteranos con un sombrero costeño. Será que hasta en el hablado cambiaremos el acento. Por eso cuando yo elija un hombre de compañero, debe ser ciento por ciento. Llanero, solo llanero. Lo traigo a trabajar, ya no le hago un examen completo. Si no sigo buscando, o solterita me quedo. Digan si lo que aquí he dicho, no tiene mucho de cierto. Mi voz se va en la barranca, formando cosmanianeros. Igual que la chiricoca, suelta un canto lastimero. Les pido que unamos fuerza, para dejar un recuerdo. De este escenario a los niños, si es que en verdad los queremos. Que no sean solo añoranzas, de un llano que se está yendo. Que vuelva el contrapunteo, del espanto y el llanero. Pa' que vean que en florentino, están quedando en este cuerpo. Quiero ver puntavenados, en el ato de mis sueños. Que el caima envuelva los caños, el amarillo o el negro. Y mírala el león cazar, a un marrano sabanero. Ni en la espesura del monte, el rugir de un tigre fierero.